Aventura Salvaje Televisión ¿Cómo están amigos de Aventura Salvaje? Bienvenidos al centro de convenciones donde se llevó a cabo la ConComics 2015 estaremos presentando los diferentes eventos que se llevaron a cabo en esta convención así como también estaremos haciendo interacciones con los diferentes canales que también están cubriendo este evento, entre ellos TodoSpider y Deadpool 2 Muy bien, espero lo disfruten y comencemos Desde el inicio del evento se vio gran variedad de cosplays bellas exponentes de Sailor Moon e Inuyasha También encontramos personajes clásicos como los cazapantasmas y claro, no podía faltar Deadpool 2 haciendo show para su nuevo canal Ya dentro de la ConComics encontramos al grupo Republic Command de Puebla los cuales tienen personajes y accesorios de Star Wars En los puestos de venta se podría apreciar diversos accesorios de tus series favoritas como carteles, figuras de colección accesorios como sombreros las réplicas de espada de tus series favoritas una gran variedad de máscaras y por supuesto ¡Sáquen los tacos! Deadpool en los puestos de comida Más adelante encontrabas los grupos especializados en ciertos temas entre ellos cubos de Rubik la mesa de lotería con figuras de anime y las conferencias dirigidas por los expertos en temas donde tú podías dar tu opinión y expresar algún intercambio de ideas No podían faltar las canciones de Dragon Ball que fueron las más solicitadas en el karaoke Tanto así ¡Que Deadpool se prendió! Junto al karaoke estaba la zona de videojuegos donde los torneos se pusieron muy intensos todos los espectadores estaban muy emocionados Cerca de la plataforma principal de SHOW estaban dando autógrafos las intérpretes de las voces y canciones de tus animes favoritos En esta plataforma se llevó a cabo el gran concurso de baile entre diferentes equipos ¡Vean a la bella! ¡Vean a la bella! en este momento ¡Vean a la libertad! ¡Vean a la maya! ¡Vean a la bella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Presentaciones de canales nuevos, como interacciones entre otros canales de YouTube Deadpool 2 Deadpool 2 con Luisito Comunica Otra interacción fue con Mariana Suárez, la ganadora del concurso cosplay No, es mi esposo Finalmente una interacción con el canal Todo Spider Un canal amigo de Aventura Salvaje Que también se presentó en esta convención Hola, miren, vengan a hacer esto, si lo recuerdan Si lo recuerdan, por favor chequenlo Oye, pero no se parece para nada a Spider-Man, eh Claro que no, ¿Spider-Man? ¿Quién es ese? Claro que sí ¿Quién es Spider-Man? ¿Y va a estar también con nosotros o...? Sí, por supuesto que va a estar con nosotros Voy a dejar aquí abajo lo que tenemos aquí Por favor chequenlo próximamente, la siguiente semana Va a estar abriendo también su canal Entonces para que... ¡Eche un poquito! ¡Miren qué mamita! ¡Un buen público de todo Spider-Man! ¡Nos vemos hasta la próxima cápsula! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos arriba, sepanos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Espero hayan disfrutado de este video Dejaremos aquí en la próxima parte Como que Aventura Salvaje tiene un nuevo productor Así que en Wild Baby ya no va a despedir sus programas A partir de este momento, ganen las invitaciones para el próximo video